Así que, hoy amigos, empezamos el reto de no decir wey Últimamente he dicho la palabra wey como wey mexicano que soy Y esta vez, si digo wey en esta partida, me salgo de la partida instantáneamente Así que vamos a intentar ganar una partida diciendo wey ¿Ya dijiste? ¡Me tengo que salir, wey! ¡Wey, qué mamá! A ver, a ver, a ver, a ver, ya, ya, ya Desde aquí, desde aquí, no puedo decir la palabra prohibida ¿Dónde tenemos que caer para no decir la palabra? Ya lo dije, ¿ya dije? ¿En serio lo dije? No, wey, ¿neta? Oh my god Ay, wey, qué palabra Ay, la dije otra vez Es que te lo juro que, wey ¡Ah, otra vez! No pasa nada, vamos a lootear ¡Oh! ¡Se viene! ¡Ay, cómo no le de ahí! ¿What? ¿Cómo no le de ahí? No he dicho, no he dicho la palabra, ¿verdad? No he dicho la palabra, según yo no ¡Let's go! Ahí tenemos a alguien ¡Let's go! ¡Free kill! ¡Free kill, free kill, free kill, free kill! ¡Kili gratis! ¡Ojo! Estoy dando pena, ¿eh? Estoy literalmente dando lo que viene siendo pena ¡Ay, no! ¡Le disparó al clombo! ¡Estás loco! ¡Maldito loco, ninja! ¡Asqueroso! ¡Shit! ¡No, ahora viene! ¡Forgueve, Billy! ¡Billy está muerto! Tranquilo, fe... ¡Oh, what the... ¡Ah! ¡What! ¡Me está haciendo daño a la gallina! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué escopetazo me... ¡Ah! Bueno, ahorita me salgo de la partida Pero... Nunca había visto una gallina dorada Me sorprendí por eso ¡Perdónenme por sorprenderme! ¡Por ver esto! ¡Spiderman muere, padrino! ¡Let's go! Pensé que se iba a robar mis splashes ¡Uh! ¡Baby! ¡Ruleado, padrino! ¡Ruleado! ¡A tu casa, gorda puta! ¡No! ¡Oh! ¡Fay el escopetazo ahí horrible! ¡Oh, my God! ¡Soy mamagüevo! ¡Ay! ¡Mamagüevo! ¡Digo, glu, 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 glu! Se va a comer seis granadas el rico ¡Cazachstan ugrosaje a un bombardeo! ¡Cazachstan ugrosaje a un... ¡Let's go! Era un bot, pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! 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 Es tryhard, es un mono tryhard Literalmente un mono tryhard ¡Ay! ¿Por qué es tan tryhard el mono? ¡No! ¡Oh! ¡Ya! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Denme chance! ¡Denme chance! ¡Denme chance! Yo me tengo que ir Me tengo que ir de aquí Porque literalmente Me dejaron a nada de vida ¡Oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Felipe, tranquilízate Felipe, tranquilízate Los dos estamos craqueados Creo Creo que los dos estamos craqueados Ya no tengo muchos materiales Y nos largamos Nos largamos a zona Porque la verdad es que este mono Este mono no me da buenas vibras ¡Soy gay! ¡Y no tiene nada de malo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡25! Muerte ¡Nice! ¡Matamos a la marmota! ¡Ja, ja, ja! Ahorita, ahorita ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está rota! ¡Está rota! ¡Venga! ¡Felipe! ¡No tengo materiales ya! ¡Ah! ¡Ruta! ¡Tengo nueve de vida! ¡Tengo nueve de vida! ¡No! ¡Nie! ¡Asco! ¡Asco! ¡Dale, Felipe! ¡Ah! ¡Es Stream Sniper! ¡Let's go, baby! ¡Te mató un bot! ¡Te amo! ¡Te amo! Esta partida ahora... ¡Uy! ¡Me trajo una escopeta! ¡Sí! ¡One eternity later! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una escopeta dorada! ¡Padrino! ¡Una escopeta dorada! ¡Por favor! ¡Nice! ¡Nice! Escopeta dorada... ¡Rifle dorado! Y aparte... ¡Me dieron splashes! ¡Nah! ¡Esto ya se ganó! ¡Malardo el vato que lo mató! ¡Malardo! ¡Ay, la bestia! ¿Por qué me dan escopetas tan fuertes? ¡Pero era malardo! ¡Literalmente era muy malo! Mataron a una gallina ahí, eh ¡Ah, no! ¡Aquí! ¡24! ¡Crackeado! ¡Muerto, padrino! Vamos a boxearnos rapidísimo Matamos al botardo este Nos ponemos este escudo Y seguimos por kills Seguimos con kills Que ya llevamos cinco Lo rompemos Me van a gastar todos mis materiales Lo veo venir Lo veo venir ¡Lo veo venir! ¿Cómo lo haré de ahí? ¡Oh! ¡Lo matamos de milagro! Creo que nos está intentando tirar ¡Mamagüe! ¡Ay! ¡No! ¡Uf! ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice, nice, 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 nice! ¡Cúrate, cúrate, Felipe! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Venga, se puede! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Que se gaste sus curas! ¡Crack! ¡Ay! ¡Muertísimo el rapid! Nos ponemos al chilito ¡24! Le damos Porque somos god ¡13! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo deleteamos! ¡No! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Wei! 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 ¡Vamos!